Hola que tal, bienvenidos a un mundo maravilliza Hoy pues como ven es video de terminado Y bueno, aprovechando que es video corto Quiero, o que los terminados son videos cortos Quiero mejor explicarles una puntada que me han estado pidiendo mucho Y pues que nunca la he hecho yo solamente, un video donde esté solamente esa puntada Que es la puntada de red Me la han estado pidiendo mucho y voy a aprovechar esta, este video para explicárselas aquí Sale, para todas esas amiguitas que si me lo han estado pidiendo Y voy a comenzar, bueno, tengo ya aquí mi, lo voy a hacer en una muestra Tengo aquí ya un cuadro Déjenme acercarle un poquito Y voy a empezar aquí al centro Así Es más fácil empezar por aquí Por el centro Para que nuestras hebras No salgan chuecas Para eso es que se ocupa el Bordar Comenzar por el centro Entonces como ven Voy a trabajar primero las líneas horizontales De esta manera Aquí ya va a depender Perdón De ustedes Qué tan abierta o qué tan cerrada necesiten su puntada O quieran hacerla Dependiendo de la Puntada de fantasía que vayan a realizar O de igual manera como ustedes quieran bordar Cerrado O más abierto Por lo regular Se trabaja de más o menos 5 milímetros de separación Que es lo más regular que se pone en esta puntada Y trabajamos las líneas De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Hay quienes les encanta trabajarla bien bien cerradita Que casi parece petatillo Pues ahora sí que Es a su gusto Dependiendo del tiempo que tengan O como gusten ustedes ver sus trabajos Tal vez Bueno en una puntada más cerrada Pues los trabajos A mi parecer Lucen mucho más bonitos Pero Eso depende de gustos Creo que todos se ven bonitos En realidad Lo mejor es hacer Nuestros bordados con mucho amor Y sobre todo Que a nosotras mismas nos gusten Con eso es más que suficiente Entonces la idea es Llenar también Todo el espacio Tanto de este lado Como de este Voy a apurarme más Para Tratar de No quisiera cortar el video Pero tampoco no lo quiero hacer tan largo Porque miren Pues es muy repetitivo Solamente hay que llenar el espacio Que tenemos a bordar El cuadro este Con estas líneas verticales Aquí llené la primer mitad Tengo estas líneas Entonces Yo quiero pasarme a este lado No quiero cortar mi hebra Si no quiero cortar mi hebra Y volver a empezar de este lado Le voy a dar vuelta Así Y me voy a pasar Por entre las hebras Que ya tengo Para regresarme hasta acá Bueno aquí ya estoy Regreso Y sigo trabajando Las líneas verticales También me comentaron Que en la puntada Donde expliqué la puntada De red doble No la entendieron Algunas amiguitas Entonces voy a aprovechar Para también hacerlo aquí Se me va a terminar Se me va a terminar mi hebra Entonces Voy a llenar Este espacio Que me falta Con las líneas verticales Y cambio de una vez Mi hebra Y regreso Para seguir Con esta puntada base Bueno Terminé de hacer Las líneas verticales Y recuerden que De separación Entre cada una de ellas Lleva 5 milímetros Y no exactamente Todas son igual Sino que Vamos a procurar Calcular Que lleven Más o menos La misma distancia De separación Tanto en la parte de arriba Como en la parte de abajo Ahora vamos a entrar también A la mitad De la muestra Porque ahora vamos a trabajar Líneas horizontales Sobre estas verticales Entonces Ya que entré Me paso Hacia el otro lado Más o menos Por ahí Y fijo Y de la misma forma Como lo hicimos Con las horizontales Vamos a dejar El mismo espacio Y también Del lado que gusten Entrar Sea de este O sea de este Así lo vamos a hacer Volvemos Volvemos a entrar Pasamos al otro lado Tratando de dejar La misma separación ¿Vean? Ahora Si ustedes no se acomodan A trabajarlo así Pueden girarla Y volvemos a trabajar Lo mismo Lo mismo que Hicimos En las líneas Horizontales Perdón Verticales ¿Vean? Como se vuelve a trabajar Lo mismo Entro a obrar Por la parte De aquí abajo Terminamos este lado Y tal como lo hicimos En la primera Para pasarnos Hacia este Acá para completar Acá Entonces vamos a Regresarnos Con la Engarzando Nuestra hebra A las que ya tenemos Y otra vez Entonces sigo Ahora sí Lleno este espacio Y regreso Terminé Terminé las líneas Horizontales Las trabajamos así Según como ustedes Se acomoden Y ya Girándolas Quedan de esta forma Entonces ahora El tercer paso Va a ser Entrar Lo voy a hacer aquí Es que siento que aquí Me sobró esta hebra Pero A ver La voy a quitar Déjenme quitarla Bien pues ya quité La última línea Porque no me dejaba Explicarles bien aquí Entonces una vez Que ya tengo listas Las dos Líneas Tanto verticales Como horizontales Ahora vamos a trabajar Las verticales Las diagonales Y voy a entrar Vamos a entrar aquí Así Y vamos a levantar Todas las líneas Que quedaron abajo Que son las verticales Pisando la horizontal Levantando la vertical Pisando la horizontal Levantando la vertical Así Pisamos la horizontal Sacamos la vertical Pisamos horizontal Sacamos vertical Pisamos horizontal Sacamos vertical Así Nuevamente Pisamos la horizontal Sacamos vertical Pisamos horizontal Sacamos vertical Pisamos horizontal Sacamos vertical Así Seguimos hasta llegar Aquí A este Contorno De esta forma Ya que llegamos allí Así Fijamos Y tenemos la primer Línea diagonal Al lado que gusten Entrar Se va a trabajar igual Haciendo lo mismo Voy a entrar A este lado Y también se va a dejar La misma separación Que dejamos En las otras primeras Dos líneas Tanto verticales Como horizontales También de este lado Nos podemos guiar Por las líneas Que ya tenemos Vean Entonces La giro Y otra vez Piso horizontal Levanto vertical Piso horizontal Levanto vertical Así Así Bien Llegué al siguiente Contorno Fijo Más bien Jalo mi hebra Que llegue aquí Entonces fijo Vuelvo a entrar Para llenar Todo este lado La vuelvo a girar Y nuevamente Y nuevamente lo mismo Aquí piso Aquí está la horizontal Esta es la que piso Levanto vertical Piso horizontal Levanto vertical Y sigo Así Y fijo Vuelvo a entrar Y esto voy a hacer Tanto de este lado Como de este Siempre se va a ir Pisando horizontal Y levantando vertical Tanto de este lado Como de este Si yo estuviera En este lado Le doy su espacio Y vuelvo a levantar Horizontal Pisar vertical Y vean que se sigue Trabajando Lo mismo Así Entonces lleno Los dos lados De mi Muestra Bueno termine ya Mi puntada base Que es la de red Y vean como quedo ya La linea diagonal Aquí Ahora Esta puntada Ya la podemos dejar así Y ocuparla como bordado Para nuestras frutas Para nuestras flores Ya solamente le faltaría El delineado Según el diseño Que ustedes vayan a bordar Ya nos puede funcionar Muy bien Como una puntada Para una Como les comento Flores o fruta Ahora Sobre esta Como les digo Es una puntada base Podemos seguir bordando Algún otro diseño De puntada Para que luzca Todavía más llamativo A nuestro bordado Entonces de esta manera Es la más común Que utilizamos Con la línea diagonal Hacia este lado Es la más común Pero hay quienes En vez de hacerla Hacia este lado La hacen Hacia este Al contrario Pues Hay quienes se acomodan De esa manera Pero lo más común Que se va a ocupar O al menos Que yo utilizo Es esta Ahora Para las amiguitas Que me comentaron En el video Donde expliqué La puntada De red doble O panal doble Que esta también Se le conoce así Red Panal O estrella de David Es la misma Para hacer la puntada De red O panal doble Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con la diagonal A este sentido Solo que ahora Al sentido contrario Si Entonces ya aquí Ya entre Con mi hebra Aquí voy a levantar Esta Y vamos a hacer Lo mismo Solo que ahora Vamos a pisar La vertical Y levantar Tanto Vamos a pisar Horizontal Y levantar Tanto vertical Como la diagonal Que ya está Entonces piso aquí Horizontal Levanto vertical Y diagonal Piso verde Horizontal Levanto vertical Y diagonal Entonces como ven Es lo mismo Siempre voy a ir sacando Las hebras Que quedaron abajo Así La aguja que yo utilizo Para la puntada De red Es del número Tres y medio Y yo las compro En la Mercería La Providencia Que está ahí En el centro En república Del salvador Ahí es donde Yo compro Mis agujas Con las que Bordo Como les digo Para la puntada De red Utilizo esta Larga Esta Y así La pido Del tres y medio Entonces Sigo Sacando Las hebras Que quedan Debajo Aquí ya Llegué al contorno Y voy a fijar Ahí está Entro Al lado Que gusten Hacerlo Y ahora Venimos De regreso Levantando Lo mismo Las horizontales Perdón Verticales Levantando Al contrario A ver Si no vieron Ahí Sacando Verticales Y pisando Horizontales Es lo mismo Vean Es que se me Por estar atenta Acá en la En la puntada No sé ni lo que digo Pero tenganme Paciencia Y de esta Y de esta Forma También Trabajo Este Otro Lado Vean Aquí voy Sacando Las hebras Que están Abajo Es que no Me acomodo Así A bordar Necesitaba Haberla Girada Aquí estamos Fijo Fijo Vuelvo A entrar Voy a Girar Un poco Y sigo Levantando Esas Líneas Que quedan Abajo Espero Ahora Si no Confundirlas Porque Luego Me regañan Que no Le entendieron Pero No Está Nada Complicada Fijo Entro Nuevamente Así es Un nudito Déjenme Quitarlo Ya quité El nudito Entonces Pues vuelvo A hacer Lo mismo Prácticamente Es lo Mismo Y de esta Forma Vamos a Llenar Todo Los dos Espacios De la Muestra Así Y si Se dan Cuenta Entre las Líneas Queda Como Un Tachecito Vean Ya Terminado Parece Como la Puntada De las Mil Estrellas Pero Esta Es La Puntada De Red Doble Bueno Entonces Ya Termino Mi Puntada De Red Y Regreso Bueno Amigas Lista La Puntada De Red Doble Red O Panal Doble Ya Está Como les Digo Entre las Líneas Entre Cada Línea Queda Como Un Tachecito Que Ya Que Ustedes Le Estén Bordando No No se Aprecia Bien Miren Se Ve Como Un Cuadrito Este Cuadrito Cuadrito No No se Aprecia Bien Ahí En La Cámara Aquí Está A ver No 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 Creo No Eso Ya Que Ustedes Lo Estén Bordando Se Van A Dar Cuenta Por Por Ejemplo Está Un Cuadrito Cuadrito Y Por Dentro Está Un Tachecito Ya Que Ustedes Lo Estén Bordando Se Van A Dar Cuenta Cómo Luce Esta Puntada Que Se Parece A La Puntada De Lluvia De Estrella Lluvia De Estrella O Mil Estrellas Mil Estrellas Yo La Conocí La Puntada De Mil Estrellas Yo La Conocí Cuando La A Esta Casi Le Da Un Parecido Entonces Así Luce La Puntada De Red O Panal Doble Y Así La Sencilla Si Voy a Abrir Un Poco Más A Si De Ahí Tan Lejos Se Aprecia No Creo Que No Pero Vean La Diferencia Está Más Cerrada Solamente Esa Esa Es la Diferencia Entre La Puntada De Red Doble La Puntada De Red Sencilla Las Dos Nos Puede Funcionar Ya Muy Bien Como Una Puntada Para Bordar Nuestras Frutas Hojas El Les 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 Compartir El De De Mis Frutas Que Realicé En Esta Ocasión Les Debo Las La Puntilla Porque He Estado Un Poquito Cansada Me He Sentido Un Poquito Cansada Y Pues En Realidad No No He Avanzado Mucho Dejé Pendiente Ahora Si Puntilla No Tiene Mi Pobre Servilleta Pero En Cuanto La Haga Ya Saben Que Les Comparto La Foto Entonces Vean Así Quedó Entonces Les Digo Las Puntadas Ya Las Tenemos En El Canal Solamente Me Faltaría Creo Que Esta Esta Es La Que Me Faltaría En El Canal No No La He 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 Es Una Puntada Muy Sencilla Pero Está Aquí Está Para Las Hojas O Pétalos También Nos Puede Quedar Para Pétalos La Puntada De La Piña Es La Puntada Del Vestido De La Niña Tuna La Aplique Ahora Aquí La Puntada De Las Uvas También Está Aquí En El Canal La Puntada De La Pera También La Encuentran Aquí En El Canal Que Son Los Vídeos Recientes La Puntada De La Manzana También También Está Aquí En El Canal La Puntada De La Naranja También Está Aquí En El Canal Todas Están Aquí En El Canal Esta Es La Misma De Las Hojas De La Piña Y La De La Manzana Es La Misma De Las Uvas Solo Que Pues En Hojas La Fresa Es La Misma De La Manzana Solamente Que Con Rojo Y Negro Ven Queda En Fresas Y Vean Que Si Si Queda Bien Aquí En Las Fresas Bueno Pues Entonces Todo Lo Demás Pues Es Puntada De Relleno O De Ojal Y Todo El Delineados Es Puntada De Punto Atrás Todo Todo Lo Demás Es Punto Atrás En Delineados Por La Parte De Atrás Así Nos Queda Aquí Si Quedo Bolsita En Esta Ocasión Bueno Creo Que Es Imposible El Quitar Las Bolsitas De Nuestro Bordado Solamente Recuerden No Tensar Mucho Los Hilos Cuando Estemos Bordando Y Ya Terminando Le Damos Una Planchadita Bien 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 Por Detrás Por La Parte Detrás De Nuestra Servilleta Para Que Estire Y No Se Note Tanto La Bolsita Bien Entonces Ahora si No la saludé Una por Una Pero La saludo A todas Juntas Les mando Saludos Un abrazo Muchas Bendiciones Muchas Gracias Por las Bendiciones Que Ustedes Me Mandan A Mi Y Si Les Gusto Me Regalan Un Like Por Favor Suscríbanse Al Canal Comenten Compartan Y Nos Vemos En El Siguiente Adiós Cons Siguiente Luz T T T T T T T